Buenas tardes, yo soy la doctora Santiago Loza y estaré presentando mi estudio sobre la prevalencia de la C-React Disease y Non-C-React Disease Gluten Sensitivity, la alergia al gluten en pacientes de 0 a 21 años en una clínica privada en el sur de Puerto Rico. La presentación está afiliada con la Escuela de Medicina de Ponce y estos son todos nuestros coautores que también fueron parte de la investigación. ¿Cuántas personas, cuál era la prevalencia de la enfermedad celíaca, la enfermedad de que tenían sensitividad al gluten pero no eran celíacos y cuántos tenían una alergia al gluten en el sur de Puerto Rico? Nosotros con esto, en este estudio, para verificar quién estaba en cada categoría, veíamos los marcadores como el Anti-Transglutamase, el Anti-Endomisil, el Anti-Griaden y los anticuerpos de eso. Y las biopsias duodenales con su análisis histológico y un stain de CD3, que eso es el Immunohistological Stain. Antes se pensaba que la enfermedad celíaca solamente se veía en europeo blanco, pero ahora lo vemos en otros lugares como en el sur de Puerto Rico. Es importante saber cuánto es la prevalencia que existe en estas comunidades porque el asumir que solamente se ve en otras comunidades hace que no veamos ni tratemos nuestros pacientes como debería ser. ¿Cuál era nuestro objetivo? Uno, determinar la prevalencia de la enfermedad celíaca. También la sensitividad del gluten, pero que no sea celíaco. Y número tres, ¿quiénes eran los que tenían la alergia al gluten? Luego, queríamos ver cuáles eran los síntomas más frecuentes y como morbilidades que son más frecuentes también que se vean en esta población de 0 a 21 años de esta clínica en el sur de Puerto Rico. La metodología. ¿Qué hicimos? Primero, hicimos un cross-sectional study. Esto vimos retrospectively, este chart review, tuvimos 400 pacientes que tenían biopsia y teníamos 261 casos de todos esos pacientes. De 400 pacientes, tuvimos de los últimos cinco años en 11 de Puerto Rico por Southern Pathology. Entonces, nosotros sacamos esa información de ese medical record que tenían esos requirements como, primero veíamos de dónde eran, cuántos años tienen, si tenían otra alergia, si la familia tenía alergia y si tenían alguna otra cosa tópica como asma o alguna dermatitis. Las histologías que hicimos pueden, como para, por ejemplo, en la imagen número uno tenemos el Marsh Image y la imagen número dos tenemos el Dallas Immunohistochemical State. Y también hicimos el CBC, el CMP, un análisis de orina, el stool sample, H. pylori diagnosis, eso todos fueron vistos como tal. O sea, lo que hicimos fue ver lo que ya estaba en los medical records. Y, este, incluso, nosotros vimos el RAST-IG, o sea, para ver las alergias, específicamente al gluten, al barley y al wheat. Hicimos un examen de alergia de piel y también, estos todos tenían, estaban referidos todos a un alergista. Y un IGA y un IGG para ver si tenían los anticuerpos que habíamos mencionado previamente. Aparte de eso, pues hicimos un análisis del CD3 que se ve en la imagen número dos ejemplos de cómo eso sería analizado. En la imagen de Marsh, se me vio mencionar que también los estados que están de mejor a peor, como ejemplo cero, es más normal hasta que vamos viendo más, pues que más confirma el diagnóstico como tal de psiliáctesis. Ahora, ¿qué fueron estos resultados? La prevalencia de la enfermedad psiliaca en Ponce, Puerto Rico, fue encontrado como 3.3. La sensitividad del gluten no celiaca fue 2.2 y la alergia gluten fue 6.3. Nosotros tuvimos en total, de todos esos pacientes que buscamos, pues 55% fueron mujeres y tenían aproximadamente una edad de 16.43. Pero es muy importante ver que todos esos pacientes, como tal, 60% eran del sur de Puerto Rico. Ahora, si vamos a ver nuestra gráfica, podemos ver las frecuencias de las comorbilidades que tenían nuestros pacientes. Por ejemplo, lo más que vimos fue gastritis con los diagnósticos y vimos chronic duodenitis, o duodenitis crónica. Esos dos específicamente se vieron con una frecuencia muy, muy alta. Pero si fuese por disease, la duodenitis crónica la vimos casi en 33% de los que estaban diagnosticados con la enfermedad celíaca, 50% de los que tenían sensitividad al gluten, pero no celíaco, y 29% a los que tenían la alergia gluten. Ahora, si vamos a ver la frecuencia de los síntomas, nosotros lo más que vimos con síntomas en esta prevalencia de estos pacientes fue dolor abdominal. aparte de otras cosas. Y también teníamos, cuando hablamos con la alergista y vimos en los documentos que teníamos de la conversación que ya había previamente con los alergistas, vimos que el 10.82% de los pacientes tenían alergias a otros alimentos aparte del gluten, que eso es importante notar. Con esta información, lo que queríamos decir, que si la enfermedad celíaca existe en el sur de Puerto Rico, antes se pensaba que solamente se veía en europeo y con toda la información daba, que habíamos dicho, hay un 3.3% de prevalencia en el sur de Puerto Rico. Lo que queríamos encontrar y lo que queríamos ver era no solo cuál era la prevalencia, sino qué otras cosas estaban asociadas con él, sino la frecuencia de las comorbilidades y la frecuencia de los síntomas que más vimos fue duodenitis crónica y gastritis, aparte de el dolor abdominal que vimos en muchos pacientes y otras cosas. Incluso queríamos ver que a veces los pacientes que nosotros tenemos, que tienen enfermedad celíaca, también pueden tener alergia a muchas otras comidas como barley wheat. Histológicamente, muchas de nuestras presentaciones que nosotros vimos, como ya mencionado, tenían duodenitis crónica y es importante con todo esto para el futuro, tener en mente que necesitamos una cantidad de pacientes más grande para poder determinar mejor. Para el futuro me gustaría poder no solo tener una población más enorme y tener más recursos, no solo de una clínica privada, sino de algún hospital público y de otro gastroenterólogo pediátrico y no pediátrico dentro del sur de Puerto Rico. Aparte de eso, me gustaría ver en un aspecto más genético como los HOA, DQ2 y DQ8 que están asociados directamente con la enfermedad. Y con eso, pues nos seguimos con la pregunta, ¿cuál es la prevalencia? Pues ahora mismo 3.3 para la enfermedad celíaca, pero con más información podemos saber más. Gracias. Gracias. Gracias.